El convoco en esta vuelta es Nico Adrián en el carril número uno en el Odechusa y el amigo Maciasario en el cocodrilo. Estos son los participantes que tenemos que largar en la carrera de mayores. Nico Adrián por el uno, Maciasario por el dos viene trabajando bien. Hombres que saben de esto, hombres que saben manejar un caballo, hombres que saben de macedumbre, vienen entrelazando los tachos, van a pegar en carrera. Uno perdió la boina pero no la elegancia y ahora se termina en carrera donde vemos en sentencia cuando levanta la mano y diga el ganador Nico Adrián en esta partida. El aplauso. Va a estar bajando la bandera. Sol Adrián por el uno y por el otro. Y por Luciano Montiel por el dos. Luciano Montiel por el dos. Una mujer argentina y un caballero che. Y ahí se van a demostrar una dama al caballo. Y un paisano también mostrando sus habilidades. En esta carrera bien de Arcelargo donde viene Sol y Adrián por el uno. La mujer argentina, Luciano Montiel por el dos. Vienen trabajando bien, van entrelazando los tachos. Y se afirmaron los garrones y chetamea duro. El campo correré corta donde viene un poquito de ventaja número uno. Va a terminar en carrera. Tienen que terminar. Y yo le digo que el aplauso y el sentencia levanta la mano para esta mujer enfermiana. Sol Adrián. Doble aplauso tiene que ser. Doble aplauso, Valdea San Antonio. Es la mujer argentina que vino a participar. Viene trabajando el uno. Viene trabajando el dos. Donde va con un poquito de ventaja. El número dos. Donde va Masi Asario, un cortetero. Rubén Castro, el número dos. Tiene que terminar en carrera. Donde levante la mano el sentencia. Y el fuerte aplauso para el paisano Rubén Castro. La ganadora. Huella número uno. Nico Adil. Huella número dos. Van trabajando los dos rienderos. Nos metieron de punta por la huella de los parros. Hay que correr hasta el final, compañero. Vuelen por lo aderal en la aldea San Antonio. Ahora sí. Échelo a correr por el honor. Nosotros atentos. Esperamos la jugada. Hay que terminar, compañero. Mientras observo y digo. Ganador. Huella número uno. Ramiro Pérez para la planilla. Tomía Díaz. De la otra vuelta, eh. Pero ahora. El presente. El Ramón Pérez por el uno. Por el carril número dos. Héctor Mariño. Viene trabajando bien. Donde va trabajando en Alasar. Un piecho de cola larga por el dos. Viene parejita en la carrera. Vamos a ver quién es el ganador de esta vuelta. Recuerden que tienen que terminar en carrera. ¡Papapapapá! Vienen de punta trabajando. Donde vamos a decir que Gerardo. Que es el ganador de esta vuelta. Huella número uno. Ramón Pérez. El hombre. De fiesta se largaron nomás. Viene Juan Arias por el uno. Tomía Díaz por el dos. Vienen trabajando bien parejo. Entrelazando los tachos. Donde ya firman los garrones. Pegan la vuelta. Vuelven entrelazando los tachos. Ahí la gente ve cómo manejan su caballo. En cada carril. Donde tienen que volver en carrera. Para que le demos el veredicto a cada ganador. Y en esta vuelta. El ganador es Juan Aria. Huella número uno. Cuando quiera se lo van a estar bajando. Ahí lo tiene en sus relatos. Jairo Otto y Agustín Salduende. Jairo Otto por el uno. Agustín Salduende por el dos. Ahí entraron. Entrelazando los tachos. Vienen ganando. Bien parejo los dos. Van a pegar la vuelta. Donde va con un poquito de ventaja. El número uno. Y tienen que volver en carrera, Gerardo. Para que nos diga quién es el ganador. El amigo Sentencia. Y ahí viene trabajando Manso. Y el ganador es el número uno. Jairo Otto. Se la quiere donar para la chiquita. Así que felicitaciones hermanos. Te felicito por tu gesto. La verdad que es digno de destacar esto. Valentino Valdés hermano. Te quiero felicitar. Ahora sí. Seguimos en carrera. Nico, Adriel por el carril número uno. Sole, Adriel. Por el carril número dos. Se juntaron dos cuchillas redondas. Y los parientes echen esta vuelta. A ver, Nico. Cómo se porta con la Sole. Ahí están. Como dando su pingo. Como vos decías, Gerardo. Una celeste y blanca de bandera que tenemos. Donde va a bajar el hombre de la bandera. Le vamos a estar pegando el grito de Aura. De largada. Donde lo tenemos a Nico, Adriel por el uno. Por el carril número dos. La dama argentina. Como es Sol y Adriel. Ahí donde los pingos se acomoden un poquito. Se inscribilicen un poco. El bandera va a estar bajando para entrar en carrera y entrelazando los tachos. En la tarde del predio de un lucho acá en la aldea de San Antonio. En la carrera de rienda. En este lindo festival a beneficio solidario. Donde todos ponemos un granito de arena para esta niña, Paz Marcheto. Si Dios quiere ir a Virgen, Diosito la va a iluminar también con su tratamiento. Y ahí se largaron. Ahí se largó Adriel por el uno. Sol y Adriel por el dos. Vienen trabajando bien parejos. Pero mirá qué carrera. Mirá qué carrera de Sancho va a encontrar en dos. Donde va Nico Adriel con un poquito de ventaja. Se le fue un poquito el caballo a la sol. Pero va a volver en carrera. Y tiene que terminar, tiene que terminar. Donde el sentencia lo va a levantar la mano. Y le digo que el ganador. Y lo recibimos con un aplauso al Nico Adriel. Ahí están, mirá las felicitaciones. ¿Qué paréntesis contiene Nico? A ver Nico, decinos. Con la punta de Japón. Ahí lo tiene Fabián. En su relato lo dejo compañero. Gracias Gerardo. Volvemos a retomar. Donde está por el carril número uno. Rubén Castro por el carril número dos. Ramiro Pérez. Ahí donde la bandera. Como vos decías, empuñando la bandera argentina. Donde nos baje. Vamos a largar entrelazando los tachos. Ahora se largó nomás. Por el carril número uno. Rubén Pérez que viene entrelazando los tachos. Rubén Castro por dos. Ramiro Pérez por el dos. Vienen trabajando bien parejo. Van a pegar la vuelta. Van y ganando los tachos. Aquí se va a ver en carrera. Se va a ver que una buena carrera. Aquí se ven los buenos. El manejo y macedumbre de los pingos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver que va a ser el ganador. Se quedó un poquito el de dos. Y el ganador es Rubén Castro. Vamos acá de parera. Ahí se largaron. Ahí lo tiene Ramón Pérez por la uno. Juan Arias por la dos. ¿Dónde viene? Juan Arias por el dos. Rubén Pérez por el número uno. Ahí vienen trabajando. Van a pegar la vuelta. Terminan en carrera. Ahora vienen media pareja. Pero con un poquito de ventaja. El número dos. Jairo Otto por el carril número uno. Por el carril número dos. Y cuadriel. Y vienen trabajando bien los dos. Donde se van prendiendo los pingos. Los garrones. Enferrazando tacho por tacho. Donde van a terminar en carrera. Y donde vamos a ver el ganador. Jairo Otto por el uno. Y cuadriel por el dos. ¡Ah, papá, papá! Que vienen parejos. Donde los sentencia. Los van a levantar la mano. Y nos dicen que Nico Adriel. En esta vuelta. Le importe el aplauso para él. Hay una bandera blanca que estoy viendo. Y un brazo enarbolado de un hombre. Que cuando estén bien parados en la misma línea. Los pingos. Los cuatro orificios nasales. Sobre la misma línea recta. Se lo va a estar bajando. Lo tengo a Rubén Castro. Lo tengo a Juan Arias. Vamos a ver paisano. Y ahí se lo bajaron. Y lo metieron de cabeza por las huellas de los tarros. Van trabajando. Recuerden paisano. A faltas iguales. Gane que llega primero. Movimientos calcados. No se sacan ventaja. Hay que correrla hasta la cueva. Aplaudanlo. Con la aldea San Antonio. Se juegan entero estos hombres. Fuerte, 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 fuerte. El aplauso. Huella número uno. Rubén Castro. Déjame destacar esto. Quédense acá. Quédense acá los dos. Quédense acá. Quédense acá. Vamos a esperar. Acá está ella. Mirá. Acá está. Acá está la pequeña. Basta. Estos dos hombres. Rubén Castro. Y el Nico Adriel. Yo los conozco hace mucho tiempo. Ya los considero amigos. Y todos los domingos ellos salen a jugarse enteros en las pruebas de rienda. Hombre que son rienderos de oficio. Hoy el gesto de ellos es digno de destacar. Van a correr por el honor. Y gane quien gane. Primer y segundo puesto de la prueba de rienda. Se lo van a donar a esta pequeña niña. Me parece a mí que el aplauso tiene que ser algo general. De todos los laterales. Y muchísimas gracias por el gesto. La verdad que muchísimas gracias por el gesto. Y yo les voy a pedir ahora a todo este público. Que cuando Javier largue el relato. Tiene que ser gritos, aplausos, apucay. Porque se lo merecen. Se lo merecen por el gesto. Por el gesto de ellos. Y el corazón, gente. Están ustedes en volverlos a aplaudir a estos dos corredores de rienda. Como es el Nico Adriel y Rubén Castro. Gracias, hermano. Nico Adriel por el uno. Rubén Castro por el dos. Un gran gesto que van a quedar en el recuerdo, Majo. Le puede dar el micrófono a Majo. Conidita. La número dos. Ahora se largó. Viene Nico Adriel por el uno. Rubén Castro por el dos. Vienen punta en punta. Los picos bien parejos. Esta carrera. Recuerden que en la final. Vienen trabajando bien por el uno. Por el dos también. Una la sana un saino. Y se va a terminar en carrera. Fuerte el aplauso. Fuerte los gritos. Porque el ganador de esta vuelta. El Nico Adriel. Por el primer premio. Y segundo Rubén Castro. Que queda todo en mano. Para la niña. Paz Marcheto. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y vamos a pedir a los dos. Esa vuelta de honor. Que se merecen. Para poder aplaudir. La vuelta de honor. Convocada por estos rienderos. Donde encabeza. Por una boña roja. El Nico Adriel. Con un sombrero de caja. Del amigo Castro. También por detrás. Del amigo Aya. Y otros rienderos. Gracias muchachos. Por participar. Y gracias. Por venir a poner. Un granito de arena. Todo por paz. No nos fijamos. Los kilómetros que hacemos. No nos fijamos en nada. Lo único que nos fijamos. Es venir. A colaborar. Y poner un granito de arena. Para que esta niña. Ni Dios quiere y la virgen. Ni Dios la ilumine. Salga todo bien. Con este tratamiento. Hoy estamos poniendo un granito de arena. Gracias a todos los rienderos. Gracias a todos los trompilleros. Gracias a todos los jinetes. Por llegarse. Ahí te van protegiendo. Te van cuidando. Paz. Levantá esa cabeza. Paz querida. Saludá a tu público. Mirá como te saluda la gente. Feliz. Hoy todos somos Paz Marcheto. ¡Suscríbete al canal!